Tito José José y Luis Alberto Los hermanos que aquí cantan Tito José y Luis Alberto Aficionados del canto Profesores de profesión Cantando nuestras canciones Con alma, vida y corazón Aficionados del canto Profesores de profesión Cantando nuestras canciones Con alma, vida y corazón Tito es el que hace los temas Primera voz y guitarra La segunda lo hace Lucho Y la tercera es de José Los tres cantamos con gusto Con mucho gusto para usted La segunda lo hace Lucho Y la tercera es de José Los tres cantamos con gusto Con mucho gusto para usted Música Música Dicen que nuestras canciones Son como de los cerrantes Dicen que nuestras canciones Son como de los cerrantes Música Sí, 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 somos cerrantes Pero no de Chucky Bamba Somos amantes señores De mi querido Ana Bamba De mi querido Ana Bamba Hermanos somos de sangre Educadores por siempre Cantando, cantando estaremos Hasta que llegue la muerte Hasta que llegue la muerte Hasta que llegue la muerte